Tomamos una reunión entre lo que es Molusco y Bulú como pareja. Tuvimos 10 años en radio, luego tuvimos un ratito sin hablarnos, todos no sabían lo que ocurrió, luego nos juntamos nuevamente, hicimos las pases, hicimos un Coca-Cola, me dijo el Bueno 4, Coca-Cola, me dijo el Sold Out. Pero la gente tiene que entender que realmente cuando hicimos las pases lo hicimos espontáneo, o sea, genuino. No fue para hacer ningún tipo de negocio. Bueno, tardamos 7 años en esas reconciliaciones. Y pues hicimos el Coca-Cola, entonces Bulú me invita a este proyecto, que era un proyecto de ella, un proyecto de ella donde ella me invita, el equipo de producción me va a hacer acercamiento. Qué clase plus, ¿verdad? Y yo creo que es brutal, y cuando lo subimos a las redes sociales, por lo menos para mi sorpresa, siempre está el hate, pero... No, pero el hate es bueno. Sí, es sabroso, pero había mucha gente contenta del Junta y toda la cosa. Hay gente que genuinamente nos aprecia de algún modo, y eso es bien lindo. Sí, sí, así que pues así surgió esta reunión. Fue algo bien espontáneo, algo que surgió, algo que ya estaba encaminándose, de repente nos surge la idea, coño, molusco, sería un plus en este proyecto, y sé que así será. No nos vamos a recostar del éxito que hemos tenido, porque si nos recostamos de ese éxito que hemos tenido, entramos con el pie izquierdo. Tenemos que entender que esto es un proyecto distinto, que el lenguaje de la televisión es distinto, que el approach a la gente es distinta, que seguramente la recepción o la audiencia va a ser algo distinta también, aunque reconocen quién es pulvo o quién es molusco. Vamos con la filosofía de enamorar a la gente desde cero, con nuestra espontaneidad, con nuestras maneras de ser tan distintas. Es eso, yo creo que en la televisión actualmente no hay un show donde haya un dúo de radio que fue exitoso y que ahora está haciendo televisión juntos con un formato completamente distinto. Yo creo que es una esencia que está más que probada, la gente pues sabe quién es molusco, quién es burbo y lo que puede traer cada cual. Yo creo que la espontaneidad y el ser orgánicos, eso es algo que nosotros, pues es una fortaleza en nosotros. Así que venimos a apostar a nuestra esencia, a nuestra experiencia y a ese cariño de la gente que siempre nos ha dado y invitamos a los que nos quieren mucho también, porque aquí nos vamos a reunir todos. Sonidos 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 Gracias por ver el video.